bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida hablaremos sobre por qué dios permite la tentación las tentaciones tienen un objetivo en nuestra vida y hay que aprender a descubrirlo cuando rezamos el padre nuestro decimos no nos dejes caer en la tentación pero no parecería imposible evitar tener alguna tentación es malo experimentarla como hay que entender esto veamos un poco las tentaciones tienen un objetivo en nuestra vida y hay que aprender a descubrirlo la palabra tentación procede del vocablo latino tentatio que significa prueba o test y bien sabemos que sólo ante las pruebas podemos descubrir cuánta resistencia podemos forjar por eso debemos tener muy claro que experimentar la tentación no es pecado sentir la tentación no es pecado lo que sí lo es es consentirla es decir caer en ella entrar en diálogo con ella dios no es el autor de las tentaciones ni tampoco nos las manda pero si permite que seamos tentados para que podamos forjar las virtudes de hecho existe más mérito en ser tentado y resistir la prueba que nunca experimentar alguna tentación de tal modo que las pruebas que vivimos son una gran oportunidad para crecer en la santidad que es la vocación universal de todos de hecho jesús tuvo momentos muy fuertes de tentación en su vida aquí en la tierra tanto en el desierto como en el huerto de getsemaní antes de ser tomado preso por lo tanto si él fue tentado con mayor razón nosotros también tendremos las tentaciones pero así como cristo logró vencerlas así también debemos animarnos a luchar sin cansancio hasta dominarlas y salir victoriosos de ellas ahora bien hay que saber que si dios permite que la tentación llegue a nuestra puerta también nos dará todas las gracias necesarias para salir victoriosos sólo lograremos vencer las tentaciones en la medida que estemos unidos a cristo por los sacramentos la confesión la eucaristía la oración diaria ya nos dice san pablo de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias pero dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas en el momento de la tentación les dará fuerza para superarla como nos lo dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 10 versículo 13 una de las armas más eficaces para poder vencer las tentaciones es la oración ya jesús nos lo dejó muy claro oren para que no caigan en tentación lucas 22 40 el catecismo de la iglesia católica nos dice también jesús es vencedor del tentador desde el principio y el último en el último combate de su agonía también con la ayuda de dios saldremos adelante pero jesús también salió victorioso en el momento de la cruz en esta petición a nuestro padre cristo nos une a su combate y a su agonía la vigilancia del corazón es el recordada con insistencia en comunión con la suya como dice el catecismo de la iglesia en el número 2849 entonces en la oración del padre nuestro que es lo que pedimos el catecismo nos responde pedimos a nuestro padre que no nos deje caer en la tentación traducir en una sola palabra el texto griego es difícil significa no permita centrar en no nos deje sucumbir a la tentación dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie santiago nos lo dice en el capítulo 1 versículo 13 al contrario al contrario quiere librarnos del mal le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza por lo tanto no te desanimes si las tentaciones han llegado a tu vida al contrario vela como una motivación en donde tienes algo que ofrecerle a dios para no caer en la tentación debemos dejarnos conducir por el espíritu santo por la gracia de dios ya que si nos dejamos conducir por él sabremos reconocerla y poner los medios adecuados para poder vencerla estemos siempre vigilantes ya que el enemigo siempre nos ataca por donde más débiles nos mostramos por lo tanto debemos pedir al espíritu santo discernimiento y fuerza para vencer a las tentaciones que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida el espíritu santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte también debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación por último el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación aparentemente su objeto es bueno seductor a la vista deseable mientras que en realidad su fruto es la muerte recordemos que la primera acción del maligno en nuestra vida es la tentación pero dios no quiere imponer el bien quiere seres libres en algo la tentación es buena todos menos dios ignoran lo que nuestra alma ha recibido de dios incluso nosotros pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado no entrar en la tentación implica una decisión del corazón porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón nadie puede servir a dos señores si vivimos según el espíritu obremos también según el espíritu el padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por el espíritu santo no han sufrido tentación superior a la medida humana y fiel es dios que no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas antes bien con la tentación nos dará modo de poner poderla resistir con éxito pues bien este combate y esta victoria solo son posibles con la oración y particularmente con la eucaristía por medio de su oración jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía en esta petición a padre nuestro cristo nos une a su combate y a su agonía la vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya la vigilancia es guarda del corazón y jesús pide al padre que nos guarde en su nombre el espíritu santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra pide la perseverancia final mira que vengo como ladrón dichoso el que esté en vela en conclusión al decir no nos dejes caer en la tentación pedimos a dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final en la última petición y líbranos del mal el cristiano pide a dios con la iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por cristo sobre el príncipe de este mundo sobre satanás el ángel que se opone personalmente a dios y a su plan de salvación mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere parx et bonum y y y y y